La subida durísima, al final se ha subido a mil, han empezado los movistar desde abajo muy fuertes, luego ha atacado Rubén, le he dicho a Merawi que saliese, también Luis Le, que bueno, Merawi ya conocía esta subida, ya había hecho segundo en la vuelta y es un buen escalador. Hemos mandado adelante los compañeros y luego al final a Dan Yates, pues ha subido fuertísimo, prácticamente ha hecho el último kilómetro y medio el solo y los demás solo hemos podido aguantar la rueda y bueno, al final esos últimos 200 metros se me ha hecho un poco pelota esa arrancada que al final Valverde nos ha picado y no hemos podido disputar la etapa, pero bueno, lo primordial era la general y bueno, ahí estamos, primero y tercero. ¿Me han gustado las dos cosas? Hombre, a quién no, a quién no, pero bueno, esto tampoco está mal, ¿no? Este de amarillo a falta de un día de terminar, porque bueno, esto no se ha terminado, hay que esperar a pasar la línea de meta mañana y bueno, a ver si podemos llevar el amarillo a casa. ¿Te ves ganador? Sí, me veo más cerca todavía, está claro que mañana a priori debe ser una etapa de sprinters y esperemos que no haya ningún infortunio y bueno, pues podemos redondear esta semana que el equipo ha hecho un buen trabajo, ¿no? ¿Ayer te creías esto, esta posibilidad de poder ser amarillo hoy? Hombre, sabía que estaba bien, ayer estuvimos dando la cara también, quizá no fue el día más idóneo, ¿no? Pero bueno, hemos estado dos días tirando, poniendo la cara y hoy pues bueno, hemos jugado un poco más, pues más, no sé si inteligentes, pero de diferente manera y bueno, pues ayer fue otra carrera, hoy ha sido otra y sabía que la clave estaba en la última subida y bueno, pues así ha sido, hemos aguantado lo que hemos podido y aquí estamos. Te marchaste de Movistar hace ya un tiempo buscando esto, has venido también a Astana buscando esto, esa libertad, esta es la recompensa, ¿no? Sí. El premio, lo que venías buscando, que se confirma, ¿no? Sí, en Barín también estuve dos años, ¿no? Y no pude darles la victoria que se merecían, pero bueno, pues aquí, empezando el año y aquí estoy, pues bueno, casi, casi, cada vez más cerca, ¿no? De la primera victoria con Astana. Una curiosidad, ¿es la primera vez que tú lideras una carrera como profesional o lo has hecho antes? Mucho, pero Polonia también lideré, de acuerdo, y gané. Polonia. Y ya, yo creo que ya no hay más. Perdón, me he quedado, me he quedado en la cabeza. Es verdad, sí, sí. Ah, claro, Polonia, sí, sí, sí. Sí, lideré en Escaltel y luego en Movistar gané. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué hiciste? ¿Segundo varias veces? También dos veces, segundo, con Movistar un año, Escaltel. Tu carrera fetiche, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, Zorionac. No, Zorionac. Zorionac. Era eso, ¿no? La public. Muy bien, ese hombre de marketing, jefe de prensa, Osondo, ¿eh? Hola.